Hoy estamos con Adelina García, ¿no?, que es de la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados Detenidos y Desaparecidos del Perú, ANFASEP, la histórica asociación de familiares desaparecidos, que está en Ayacucho, y ha tenido a bien contestar nuestra llamada para poder expresarnos su punto de vista sobre esto que está pasando. Bueno, señora Adelina, buenos días, gusto saludarla. ¿Qué piensas sobre todo esto que se está diciendo, que hay que sacar a Fujimura, hay que voltear la página, hay que olvidarnos ya de lo que pasó hace tiempo, y en fin, mirar hacia el futuro? ¿Cómo toman las mujeres de ANFASEP estas palabras o estas posibilidades? Muy buenos días, señor periodista. Si nosotros, al escuchar esta noticia, para nosotros es muy triste, señor periodista, porque en nuestro país no hay justicia, porque el señor Fujimori inmediatamente, él ha sido sentenciado veinticinco años, entonces, ahora, ¿cuántos años nomás todavía pasó? El señor Fujimori, pues, está en la cárcel por, este, de lisa humanidad, ¿no? Entonces, para nosotros no habría justicia en nuestro país, y, bueno, otros también, igual, así lo harían, ¿no? Y después, saldrían, después de cinco años ya, vamos a salir, ¿no? Sí, pues. Y entonces, porque, en la cárcel, el señor Fujimori está como en su casa, no está como otros presos, en una, en una cárcel, muy, este, está castigado, de repente, no, si no está como en su casa, entonces, ¿por qué ellos están? Porque, señor, este presidente Kuchiski nos ha dicho, va a haber justicia. ¿Qué cosa les dijo, señora Adelina? Esta justicia, para nosotros, pues, muy lejos, ¿no? Sí, señora Adelina, le pregunto, porque, pero Pablo Kuchiski se reunió con usted, o miembros de su partido se reunieron con ustedes en la casa de Anfacep, ¿qué les dijeron, qué les ofrecieron a ustedes? ¿Les dijeron en algún momento, miren, si nosotros llegamos al gobierno, de repente en algún momento sacamos a Fujimori, porque, en fin, hay que ya cambiar las cosas? ¿Eso le dijeron o no? ¿Qué le dijeron? Bueno, el señor Pablo Kuchiski ha venido, pues, en su campaña en nuestro local, nos hemos reunido, entonces, él dijo, pues, va a haber justicia, para nosotros va a haber justicia, pero nunca no nos ha dicho, venga, indultar al señor Fujimori, ¿no? Tampoco, no podemos dejar atrás, pues, toda esta violación a los derechos humanos, y entonces, no se puede de esa forma, esta noticia es para nosotros muy triste, ¿no? Adelina, muchísimas gracias por habernos contestado esta mañana, queríamos recoger su punto de vista, de todas maneras, porque creo que esa es la manera correcta de poder tomar, o apuntar, o plantear decisiones de esta naturaleza, muchísimas gracias, ¿ah? No tengo, gracias, muy amable, no tengo tiempo para más, hasta el día de mañana, a las 8, aquí en No Hay Derecho. No, no, no!